El elefante es el mamífero, su nombre científico es elefanteral. Vive en la llanura y en la selva. La alimentación, comer, madera, hojas, tallas y muchas cosas. Y por eso hay el vivo. La característica es el asiático que tiene la trompa lisa, que el africano tiene la cabeza grande y la araja grande.